Sí, nosotros tenemos siete iglesias que son históricas y que todos los años hacemos esta visita y cada vez vienen más vecinos, que es importante para que conozcamos nuestra historia, pero además conmemorar la Semana Santa a través de estas visitas. Esto lo hace la Oficina de Turismo Municipal. Así que bueno, estamos contentos, están a punto de salir, hacer la recorrida y bueno, hoy tenemos alrededor de 200 personas y estamos contentos que esto lo podamos repetir año a año. Venimos todos los años realizando para Semana Santa esta visita y bueno, la verdad es que para la comunidad católica que tenemos en San Fernando es una visita muy importante. Así que bueno, hoy nos congregamos para visitar siete iglesias del distrito y bueno, tener una actividad religiosa junto con los vecinos. Lo que más me conmueve es que la participación de la gente, estos son pequeños momentos y la gente grande, lo sigue viviendo y le están dando la posibilidad con este evento de poder hacerlo, eso está copado. La primera vez que participamos y la verdad que estamos muy contentos y muy lindo, hasta ahora la segunda iglesia que estamos visitando y estamos quedando sorprendidos también la cantidad de gente que está viniendo y la buena onda que se le pone. Ya es la segunda vez que vengo, muy bien, muy emocionada, la verdad que me gusta. Es muy importante que respalde el municipio, porque si no tenemos un apoyo de alguien, esto no se haría. Preciosa y la experiencia es re linda, muy lindo todo. Para los creyentes es muy importante que tengamos la compañía de ellos. Sí, nosotros por ejemplo en este caso, este año se cumple 200 años de la independencia, el intendente ha decidido seguir con la reconstrucción del museo, se va a arreglar la cúpula que está a mano derecha, estamos con las iglesias también, la iglesia de Aranzazu, no podemos descuidar el patrimonio histórico municipal de todos los vecinos.